Voy a hacer un abrazo de esos que yo les llamo inoxidables, del más grande de todos. De Carlos Gardel y Alfredo Alepera, si alguno se quiere animar, cantamos el estribuyo todos juntos. Cuesta abajo. Cuesta abajo. Yo no pude contener, si crucé por los caminos, como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en su copa de dolor. Pero nadie comprendía que, si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba, pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.